Alexios realmente está haciendo Madre mía la ruta que está haciendo Buscando salseo por Grecia ¿Con cuántas personas hemos liado ya a Alexios? Cinco o seis ya, ¿no? Van, por lo menos ¿Kira? Luego estaba la del principio del juego La gotesa La señora mayor Alcibiades No sé, macho Unos cuantos van ya, ¿no? Madre mía, estaba en la otra punta de Atenas, eh Aristófanes Pues eso, chicos No sé cuánto más voy a estar hoy en directo La verdad Estamos poquitos y eso Y yo qué sé Sin más, tampoco A ver, también para que no se pierda en el juego más gente Sabéis que vosotros al final Magni y tú lo habéis jugado, Poli, tío Entonces Luego llega la gente y es como Pero ¿por dónde vas? Madre mía las texturas Aristois, claro Está aquí la aristocracia, realmente Está aquí la aristocracia Lo mejor de lo mejor Bueno Traguito de monstruo Y se sigue Bueno Me la he follado Estará listo para actuar en la obra mañana Oh, gracias a los dioses Sé cómo pueden ser los actores Comparado con lo que suelo ver Es un soplo de aire fresco Me alegro mucho de oírlo Toma, por las molestias La voz de Aristófanes me pone muy nervioso Me pone muy nervioso, tío La voz de Aristófanes No sé quién la hace Quién es el doblador Pero me pone nervios Oh, qué dicha para nosotros Y nuestros hijos Si Cleón Mereciera Y también sabrás Que tiene la educación De un cerdo Miren los como se mofan Y pensar Te iba a proponer Que si os erigiera Una estatua en la ciudad A cada uno Por vuestra bravura Ves Nos trata como viejos chochos Y se arrastra a nuestros pies Para engañarnos Pero La astucia en la que estoy Angry Cleón Is very angry Se volverá a contraer Los conspiradores Me están matando Le está dando Con un salchichón Cleón ahora mismo Parece el jefe infiltrado Y se va Que le siga una cámara Vale Vale Tenemos un punto de habilidad Que hay que meter ahora Avisus Y si lo vamos a meter Yo creo que a Al disparo devastador Vale Vale ¿Qué misiones tenemos ahora? Reunirse con Sócrates En el Nix El jefe infiltrado Por cierto Ayer No, antes de ayer Hice Antes de ayer Hice tortitas Vale Esto ya Ahora que está aquí La aristocracia Os cuento a cosillas Más personales Y eso Hice Hice tortitas Vale Me apeteció Me dio Me dio El este Y dije Bueno Voy a hacer unas tortitas Que luego Quedó en que hice Una torta O sea Hice un tortón Y luego otra tortita pequeña Lamentable Pero bueno Era un tortón enorme El caso es Que busqué en Google Una receta Para hacerlas Un poquito fancy Porque si que sabía Que se hacían con harina Y con huevo Y con toda la pesca Pero un poquito fancy Para Para que estuvieran más buenas Y a que no sabéis De quien me encontré La receta Quien tiene un canal De cocina En Youtube Que enseña a hacer cosas Que no sabía yo De su existencia Y que me parece Increíble Que tenga un canal De Youtube Para eso Alberto Chicote Bueno Magni a lo mejor No lo conoce Alberto Chicote Alberto Chicote Es un cocinero español Muy famoso Que tiene un programa Parecido a Pesadilla en la cocina De El chef Ramsey Eh Americano O inglés Eh Pues es del mismo estilo Tiene un programa así Que va por restaurantes En España Gritándole a la gente Porque son muy guarros Y esas cosas Y Y tiene un canal en Youtube Y nada Ahí me enseñó a hacer las Pim pam Trucu Trucu Pues tal cual Así me enseñó a hacer las Las tortitas O sea Mucha risa En plan Las yemas Por un lado No se que Por el otro Y ahora lo juntas Y tal Pero como si te estuviera echando la bronca Todo el rato Y te dice 250 gramos Y se queda así Señalando la mantequilla Y te dice al rato De mantequilla En plan Ojito Es mucha risa Tío Alberto Chicote Es Eso si cojonudas Las tortitas Si si A lo Ramsey Parecido así Va por los restaurantes de España Echándole la bronca A la peña A los que son más A los que son muy inútiles O los que no limpian Ese tipo de cosas En plan Pero a ver Gilipollas Te tengo que explicar esto Si si Es que A ver A ver A mi Chicote me encanta Me parece Uno de los pocos tíos en España Poca gente habla más claro Que Chicote en España Y tiene las cosas más claras También te digo Y me cae muy bien Pero eso El vídeo de las tortitas Es mucha risa Y esto así Y esto asado Luego hago unas tortitas Y os mando Os mando una foto por el Discord O la pongo en Twitter Vale Hay que apoyar a Cleón Entonces en público ahora Para que Sócrates me desmonte Pero Sócrates Cleón es un hombre del pueblo Dime Si haces daño a alguien Con tu espada ¿No eres responsable? Así es Y si contratas a otro Para que le haga daño ¿Seguirás siendo responsable? A las dos de la mañana Haces tortitas Pues El otro día creo que Hice a esa hora O las tres O algo así No sé Yo es que tengo unos horarios Muy locos Sí Aún serías responsable Eres muy perspicaz Y tienes toda la razón Si alguien resulta herido De un modo u otro Y nosotros hemos tenido Que ver con ello Seguimos siendo responsables Convenimos pues Que podemos hacer daño a otro Aunque no sea por nuestra mano ¡Eso es! Permite entonces Que te haga otra pregunta ¿En quién confiar? ¿En todos? ¿O en quien tiene más experiencia? Seguiré al que tiene experiencia ¿Sabe lo que se hace? ¿Seguro? Entonces tu decisión Se basa Solo en lo que otro Es cuanto necesito saber ¿Y si ha mentido? El otro día me vi toda la primera temporada De Masterchef De un tirón Madre mía Como los volacea Los cocineros La gente no sale No sale bien de ese programa El psicólogo Tienes que ver Tío Si te gusta de verdad Tienes que ver Pesadilla en la cocina Que es así como se llama El programa en España Con Alberto Chicote Es increíble Tus padres no te revientan Por lo de la cocina Es que no había nadie En casa Estaba solo Estaba solo Cuando están mis padres Y eso no hago tortitas A las 3 de la mañana Nadie duerme en casa de seto Realmente mi madre y yo Somos muy nocturnos Mi padre es el único Que duerme en condiciones Así que nada Si queréis os venís Y os hago unas tortitas Chavales Unas tortitas Y vemos la amenaza fantasma Que la volví a ver anoche Ahí a las 4 de la mañana Me puse la amenaza fantasma Es que Tela Hoy habrá que ver El ataque de los clones ¿Y seguiríais igual A alguien que descubrís Que os ha mentido En provecho propio? Claro que no Por encima de todo Por ende Os ruego e imploro Que escuchéis esto Aquel al que seguís ahora Os miente en su provecho Procedo a Remo Tipo 2020 Llego Que mala El ataque de los clones Es la peor de todas O sea Objetivamente Es la peor de todas Reconsiderad vuestra decisión Hay que votar otra vez La vida de esas personas Está en nuestras manos Hay que detener el barco Quizá podría haber ido mejor Pero aún así Creo que la gente Se ve incapaz de rebatir Las pruebas presentadas Supongo que he aprendido algo Debe de ser por todo el tiempo Que pasamos juntos Debatir no siempre es tan rápido Como luchar Pero tiene efectos Igual de grandes ¿Pero eso bastará? Creo que la noticia De las fechorías de Cleón Correrá por Atenas Sus ciudadanos Aman la polis Y cuanto representa Nadie quiere verla caer Bueno Vale Otra cosa hecha Nueva misión Los caballeros Vuelve con Sócrates Vale Vamos para allá ¿Qué os parece Si ahora En cuanto terminemos Bueno No sé si hacerlo ahora mismo No sé Vamos a hablar con esta gente Y No sé si Cerrar directo Y abrir directo Con NBA Me apetece echar un partidillo ¿Os apetece? ¿Os quedáis conmigo? A echar unos tiritos ¿Sabes que estaría muy guapo En el 2K? Que pudiera Hacerle un escaneo facial A Alexios Y meterlo como jugador NBA Y la ir gritándoles ¡Malacas! Un IRL de tortitas Eh Escúchame Es que no lo tengo configurado En el móvil Pero si no Nos cascábamos Unas tortas Nos cascábamos Porque es que yo no hago tortitas Hago tortas Que son así Unos bichos Madre mía Con nocilla Que me imagino que Ahora que está mágine Le pregunto En Latinoamérica En Argentina Tenéis nocilla Porque es como La Nutella española Que has presentado Que has presentado en el Nyx Cleon ha perdido Mucha popularidad Ahora se dirige a Amphipolis En un intento de redimirse Alexios Brásilas me envía a buscarte Está vivo y bien ¿Dónde está ahora? Menos mal En Amphipolis Se dispone a combatir Si llegas a él antes que yo Dile que estoy en camino Y tú ¿Qué vas a hacer ahora? Ostras eh No puedo No hay una tercera opción De irme a jugar a la NBA Es que es como decidir Entre Atenas y Esparta Realmente Esto es una decisión De Atenas y Esparta Matar a Cleon Ayuda a Atenas Ir a ayudar a Brásil Y ayuda a Esparta ¿Qué me recomendáis? No se puede hacer un guardado aquí Va venga A ver si das al barquito No es muy relevante Vale 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 Es que yo Yo lo he entendido De otra manera Yo lo había entendido De otra manera Vale vale Muy bien Nos alzaremos Nueva misión Habla con Brásilas En Amphipolis Vale pues Yo creo chicos Que voy a meter El 2K en la consola No se que opinaréis Pero me apetece Bastante Echar unos 2K Así que No se si cambiar El No se si cambiar El El asunto del directo Y ya esta Coger el disco Y meterlo Y jugar aquí Con vosotros Sin cerrar Me estaría diciendo Lo de esta misión Y no se si jugarla Ahora O dejarla Ya para mañana Joder tío Ahí Ahí Lo dejaría para mañana Vale Pues eso vamos a hacer Eso vamos a hacer Voy a cerrar Voy a cerrar el directo Un segundo Oh dios 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 Pero que pasa Pero Pero vamos a ver Pero Andrés Tío Que pasa Con los hosts Muchísimas gracias Por ese pedazo De host Mi hermano Muchísimas Muchísimas gracias Madre mía Bienvenidos a todos Estamos en la antigua Grecia Con el bueno de Alexios Aunque realmente Estaba Cambiando de juego Íbamos a cambiar a NBA Así que Buenas Que tal Muchas gracias por el host Como estas Que tal De donde venís De donde venís Me imagino que vendréis de Y acá no hay nocilla Vale Ya entiendo Pues está buenísima la nocilla De verdad te lo digo De donde venís Aquí habéis estado jugando Me imagino que Que al huevillo O lo que sea Nosotros hemos Hemos estado por aquí Batallando Con el bueno de Alexios Por la ciudad de Atenas También hemos estado Quedando en ridículo Al lado de Sócrates En el agora De hacer bandas antiguas Buscando monturas Oh my god Que habéis estado buscando Yo Dejé de intentarlo Porque llevaba Llevo como Desde que empecé a jugar Al wow Realmente Como 7-8 años Fácil Buscando las cenizas De alar Y todavía no me ha caído Tío O sea Estoy maldito Con esa montura Mira que yo no soy De buscar Monturas antiguas Pero las cenizas de alar Las llevaba buscando Eones Tío Y no me caen No me caen Así que ya como que He desistido un poco De las cenizas de alar Tristemente Bueno Vamos a hacer la misión esta Ya que ha venido Tantísima gente ahora Vamos a hacer la misión esta Y luego si queréis Pues cambiamos a A NBA Porque iba a cambiar De juego Pero bueno Sin más Puño negro Archimonde Y lo que se ha podido Vamos Que habéis hecho Un buen rato Entonces Porque esas además Son largas O yo recuerdo Esas bandas Como largas ¿Dónde quedan Fípolis? Ostras En Macedonia Tú Vale Pues vamos Para Locrida Y desde aquí Pues podemos ir Vale Entonces habéis estado ahí Buscando las monturillas Antiguas Yo tengo muy mala suerte Con eso O sea es que no me cae nada Pero nada de nada De nada Desde hace Mucho además Que no me cae nada Viene momentazo Voy a por una cerveza ¡Ay Dios! El hype ¡Ay Dios! El hype Buah tío Estoy nervioso y todo Por esta misión De verdad os lo digo Estoy nerviosillo Como diría Caelzas Madre mía Uf Es que Cuando me has dado El host Tío O sea Nosotros íbamos a cambiar De juego Porque ahora se viene Como una misión Muy chunga O muy importante Digamos para el juego Y dije bueno Pues a lo mejor Lo dejamos para mañana Y cojo el 2K Y jugamos un ratillo Al NBA ¿No? Pero Pero al final Digo Vamos a hacer la misión Cogemos el barquito Nos vamos para Macedonia Estoy nerviosillo ¿Eh? Joder Que si estoy nervioso Estoy nervioso Tío Magni O sea Me habéis puesto nervioso Me habéis hypeado Con la misión Lo de justo después De la misión Es aún más importante Pero bueno Madre mía Me va a dar algo ¿Eh? Joder El NBA Yo me lo paso Como un enano ¿Eh? Mira que soy malo ¿Eh? Soy malísimo Pero me lo paso Anda que me lo paso Bien con ese juego Como juego con un personaje Que es igual de alto Que yo Y con el mismo peso Que yo Pues evidentemente La NBA No No pega mucho Y me lo paso muy bien Tío Porque es que son muchas risas Son muchas risas Además tenemos ahora mismo Los streamings Que hacemos Y tal Tenemos una especie De mitología Creada alrededor Del jugador Que tenemos ahí Enfrentamientos Con X jugadores Que si rivales Que si no se que Que si Gua 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 Una mitología Bien creada Fuiste a esa isla Apartada que comenté Hace algunos directos No No he ido Habrá que ir En algún momento No he ido No Así que es mucha risa Lo de El NBA Yo Bueno Si es que me lo paso bien En los directos Me lo paso bien Jugemos a lo que juguemos Tío Yo creo que no hay Con juego Que se me haga pesado En Twitch En Youtube Si que grabando Alguna cosa O otra Pues si que tiene Alguna fase Que se hace más pesada Porque al final Estás grabando solo Pero en Twitch Siempre Siempre es más divertido Siempre es más fresco Todo Después dale una chance Que está piola Vale Me lo apunto Habrá que irlo haciendo Sin duda Vale Amphipolis está aquí En uno de los Golfos De De Macedonia Macedonia No se si lo sabéis Pero es de donde procede Filipo II Y su hijo Alejandro Magno O sea que Ojito Con Macedonia Poca broma Con Macedonia Luego después de En la época ya lenística Luego me dices Bueno si creo que me dijiste La ubicación Magni Es la que está Sí Cerca de Chíos Y de Samos ¿Verdad? Es que Tengo el mapa de Grecia Ahí tío Y Va Estamos ya llegando Amphipolis Mira como cantan Mis coleguillas Como cantan tío Me encantan las salomas La verdad Bueno con vuestro permiso Yo me retiro a descansar Y a cenar Suerte con la streamset Un abrazo fuerte a todos Venga tío Andrés Gracias por pasarte Mil gracias por el host Y que te aproveche la cenaca Que qué horas de cenar Eh Los once y media Madre mía Nada Venga Que descanses tío Cuídate muchísimo Un abrazo enorme La que está a la derecha Bien derecha y sola De hecho ni tiene nombre Vale pues es la que yo digo Es la que yo digo La verdad es que el mapita este Me vino súper bien El mapa este de la edición guay Del Odissey Venga Phobos Phobos Que no sé Mira Macedonia Auge de un imperio Bueno Auge ¿Por qué auge? Bueno Eh Phobos ya sabéis Que es nuestro Land Rover Particular Es un 4x4 En forma de caballo Sube montañas Atraviesa el mar Lo que le pidas Es un bicho Míralo Le da igual Ojo Que llegamos a Amphipolis Estoy nerviosillo Pacman no aprueba eso Te hace la cena también Phobos Lo que le pidas Lo que le pidas Literal Tortitas también hace Podría haber venido Con el barco La verdad Amphipolis Bueno El caballo igual Esto no lo atraviesa En el Red Dead Lo atravesaría Lo atravesaría El bueno de robado Lo atravesaría Lo que pasa es que Robado se asusta Muy rápido En el Red Dead Online De los cocodrilos Se asusta muy rápido Phobos no se asusta De nada Hace almuerzos también Hace lo que le pidas Al bueno de Al bueno de Phobos Bueno Hemos llegado a Amphipolis ¿Vale? Medallas bloqueadas Turismo en Grecia Creo que es por haber estado En diferentes ubicaciones Vamos a coger la talaya Lo primero Que ya sabéis Que viene muy bien Tener el mapa Hasta que este Este tema de la banda sonora No lo habíamos escuchado Hasta ahora Suena aquí En Macedonia Imagino Bueno Brásidas está aquí Así que voy a hablar ya con él Hola Uy 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 Ese abracito Uf 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 Aquí va a haber tema Sí o sí Al menos no se llevaron Mi brazo bueno Me alegro de que estés bien Me gustó recibir tu mensaje Y a mí que te llegara a tiempo ¿Qué fue de ti después de lo de Pilos? Me encontraron herido Me llevaron a Esparta Y me dieron tiempo para curarme Mi pierna no será la misma Pero no me mataron No caímos fácilmente A mí me capturaron Y me llevaron a Atenas ¿Atenas? Es echar sal a la herida Prueba que aún hay trabajo por hacer Siempre lo hay ¿Dónde está Cleón? Y Cleón está aquí Está cerca En algún lugar a extramuros de la ciudad Pretende tomar anfipolis Por una vez Va a luchar con sus hombres Cayó en desgracia en Atenas Necesita recuperar su respeto Le vamos a dar matarle Le vamos a dar machete Impedemos que eso suceda, ¿no? Ya veréis que le vamos a dar machete Es hora de atacar Ahora vamos a darle a matar a Ile Sí, sí Escolta a Brásilas hasta el campo de batalla Ojo que se vienen los espartanos Todo el que se acerca a Alexios Alexios lo empuja En plan Aparta, aparta Mira Quita Y Brásilas en plan Bueno, tú Bueno, ¿y este? Vamos, Alexios Dale, matar Ile Buah Tengo ganas de pegarle un patadón A alguien en el esternón Alguien me ha disparado una flecha Fobos no te sirve para cruzar el charco Eh, Magni Vale ¿Quedan más? Queda uno aquí Que está dando desmatar Ile Ah, pues Pues no ¿Y esta, señora? Madre mía, Alexios Te haceba un poco, eh Se haceba un pelín ¡Ueh! Un arquerillo encapuchado De los chungos Ah, he fallado Hostia, que la que le ha caído a la mujer, tío Le he dado hasta en el carnet de identidad O sea Hasta en la ciudadanía ateniense Ahí le he dado Vaya tela Este juego es que es mucha risa, tío Únete a la batalla contra los atenienses Vamos 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 Se viene el jaleíto Temazo Ya sabemos por qué los macedonios se cabrearon tanto con los griegos Porque llegó Alexios Y enganchó a la peña, pero bien Alexios es que cuando engancha Engancha bien, eh Poca broma Tiramos ahora de hacha Tiramos de hacha de Minotauro Buah Vamos ahí Buah Qué salvajada, tío Madre mía El encadenar ataques me parece la caña, tío Y en batalla es una pasada Y en batalla es una pasada Buah, tío Cómo mola Pero cómo molas tanto, Alexios Hermano Pero tío Menuda madness en un momento, tío El Alexios Balancer Balancer Está balanceadísimo este juego, eh Madre mía Madre mía las hachas Bueno, es que en batalla es Lo del hacha es Brutal, tío Sencillamente brutal Es que están OP Directamente OP, tío Nada, es que se los funde, tío Cómo los levanten los tiros Esto tiene que ser deporte olímpico Tiene práctica, Alexios Se le ve contento con su hacha Uy, uy, uy Que me agribillan entre varios, tú Creo que nos vamos a encontrar con Cleón Al cual le vamos a dejar la cara Con un cromo Así os lo digo Bueno Otra vez La hermana Madre mía, tío Cómo reparte Brasile, ¿as tú? Brasile, no Brasile, no Que siempre te reparte mucho No 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 No, hombre No Brasile, no Te lo tomas todo demasiado Acercho Meca, tío No Se la ha cargado Cleón, ¿o qué? No Tío Ah, me duele el pecho Ha matado a Brasile, tío Me cago en mi vida, tío No, hombre, no No Esta no es tu lucha, Alexio Por desgracia para ti Lo es No, hombre, no Brasile, no Esto no es Atenas No te librarás con tu palabrería Por mal no me dejo Buah, tío Estoy dolidísimo Me duele el alma La volvisteis contra nosotros A mi hermana Solo alzamos a Deimos La hicimos grande Imparable Se volvió un monstruo Pues lucha a su lado Enséñale Así podrías recuperar a Deimos Se llama Cassandra Te lo ruego El mundo está extinguido, Alexios Y lo uniremos Cierra la puta boca No llevo nada Ten piedad No mereces una muerte rápida Pero mereces lo que encuentres en las puertas de la vez No Arrodíllate Tú no lo compres Nadie se olvidará De Cleón de Atenas Me recordarán a... Ya te han olvidado Se acabó Y Rina se alegrará De saber de la muerte de Cleón El arco de París Debería haber llegado antes Hasta Deimos Lo siento, Abel Me duele el alma, tío Hemos visto morir a Brásidas Esta misión ha sido demasiado, tío Me ha partido el corazón Literal Donde todo empezó Ostras, tú Habla con mi Rina Trofeo ganado Recuperando a Atenas Buah, tío O sea Físicamente Me ha hecho daño esto ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? No me quedan flechas ¿What? ¿En serio? Esta misión también es importante El 2K para otro día ¿Qué hace exactamente el arco de París? Velocidad Daño de asesinato Más 20% de daño Con la habilidad flechas fantasma ¿Cuáles flechas fantasma? Vale La tocha Es que está Las flechas básicas Pasan a ser envenenadas Esa Madre, madre No sé qué hacer Hombre, recargas mucho con esta Muy rápido Y es el arco de París Sabéis Pero de la otra manera Envenenas mucho Y muy bien O sea que voy a dejar el arco Qué chula esta espada también Bueno, chicos Estoy mal, tío Estoy mal Donde todo empezó De vuelta a casa Vamos Le damos Le damos Le damos Le damos Porque Vuelo Vuelo El final del juego Lo estoy oliendo Madre la que le cae a Brasidas Si la señora de antes Esponja de espada Brasidas la superó Pobrecito, tío No le digas eso a Brasidas Ay Mi niño Lo han matado Joder, tío Era el personaje que más molaba Con diferencia de este juego Se tenía que haber venido al barco Si se hubiera venido al barco Esto no le hubiera pasado Yo quedé maravillado Con ese momentazo Ya, vaya, claro Si se hubiera venido al barco Esto no le pasaba Pero no se quiso venir al barquito No se quiso venir, tío Entonces, pues Qué pena, eh De verdad Me duele el alma, eh Me duele el corazón Buenísimo el primer plano Con la lanza atravesada Que no dudes que está muerto Tal cual Vale De vuelta en Esparta Que hay que subir al Taigeto Lo mío fue Pero mira la que le cayó En un momento Es que lo engancha a Deimos Tío A Brásidas Al pobre Brásidas Y lo pone tibio Ahora, después de matar a Brásidas No sé si voy a poder perdonar A Cassandra, eh Porque Brásidas Para mí ha sido Mucho Brásidas, eh Ese hombre Era el hombre ¿Sabéis? Joder Voy a estar toda la noche Lamentándome ahora Con lo de Brásidas Tío Ay Brásidas Madre mía, tío Estoy en duelo, eh Estoy de duelo Me voy a poner No sé Una gorra negra O algo, tío De duelo Paso por delante Como diciendo Buah, esto ya pasó Esto sigue Pero porque Alexios No tiene sentimientos No, joder Pero Me parte el alma Lo de Brásidas, tío Para el jugador Yo creo que es brutal, tío Era el más badass De todos los badass, tío El El Brásidas Vamos, Phobos Por aquí ya Mucho va a ser Mucho va a ser Mandar a Phobos Por ahí Vale Mi reina Cielo Llevabas tiempo Fuera Brásidas Ha muerto No Deimos Lo ha matado El combate ¿Y qué hay De mi hija? Cleón Le pegó Un flechazo Por la espalda A Deimos La herida No parecía mortal Quizás Siga viva Malacas, Cleón Lo mataré Con mis propias manos Se acabó Mater Ya he enviado A esa serpiente A vestigia Mi familia Tú eres Cuanto tengo Mater Necesito Hacer algo Tengo que ir Al monte Taijeto Donde empezó todo Me he pasado Toda la vida Luchando y huyendo Huyendo de mi pasado Luchando por olvidar Ya no puedo Hacerlo El corazón Se me rompió En esa montaña Tengo que superar Esa noche De una vez Por todas Yo te acompañaré Acompaña a mi reina Hasta el precipicio Se le murió El chongo A mi reina Mi reina Está en plan Joder Ahora aquí va a ser El stepfather De esta familia Ojalá Brásidas De Daddy Tío De Sugar Daddy Ahí a muerte Porque es que Sugar Daddy Totalmente Tío Brásidas Era Sugar Daddy Buah Aquí es donde Todo cambió Es como si No me hubiera ido Hombre Está ahí La jefa Buah Tienes una patada En el esternón Para tirarte por ahí Casandra En los confines Del mundo Una madre Llama a su hija Conmovedor Casandra Por favor Usas ese nombre Como si significara Algo para mí Es el nombre Que tu padre Y yo pedimos Eso fue antes O después De que me trajerais A esta montaña A morir Fue el culto Intenté salvarte Lo que fuera Los sacerdotes Me dijeron Que habías muerto Y me dijeron Que habías abandonado A tu hija Casandra Ven aquí Somos tu familia Podemos ir a casa ¿Familia? ¿Casa? Se ha quedado sin batería El mando Mi espada Es mi familia El campo de batalla Mi casa Prometí traerla de vuelta A Mater Pero el culto Ha infectado su mente ¿Tú prometiste Llevarme de vuelta Con Mater? Tú no me has traído ¿Por qué no le cuentas A Mater La verdad? ¿Y qué verdad Es esa? Que soy La elegida La que tiene Un destino Yo traeré El orden A este mundo No Eres más Que un mercenario Con una Lanzarota El culto controla Tu destino Pero no los necesitas Juntos Podemos destruirlos Y devolver la paz A este mundo ¿Paz? ¿Y qué diantrearías tú Con tu vida Si hubiera paz? ¿Ordeñar cabras? Pero mírate Oh poderoso mestios Tú sacas tanto provecho De esta rueda Como yo No quieres la paz Lo que no quieres Es vértelas conmigo Lo que quiero Y siempre he querido Es mi familia De pequeña Encontré un cachorro De león Atrapado en un cejo Mi amigo Intentó liberarlo Y entonces Soy el gruñido mortal De su madre Me quedé mirando Como la leona Cogió a mi amigo Y lo destrozó Incluso En un mundo salvaje Una familia Protege a su prole ¡Yo te quería! Y aún te quiero Es a la que amas Esta muerta Y mi destino Es muy claro No dejaré Que te interpongas Cassandra Escúchame Eres mi hermana Intenté protegerte Una vez Y fallé No volveré a fallar Y que nos tenemos Que pegar con ella En serio Hay mucha tensión Ahora mismo Estoy con la tensión Altísima Me va a dar un Harry Esto era de nuestro abuelo ¿Qué estás en casa? He hecho Cosas terribles Como todos Cassandra Lo sé Lo sé ¡No! ¡Hombre! ¡Qué top, tío! Y ahí está, la única decisión que importa es esa final En eso, cuando caes en que todo es así Se queda medio mes o de las decisiones que tomes Cambia la historia, hombre, van cambiando algunas cosas Pero... Esta es la... Hombre, me imagino que para el tema de Cassandra Será la que importa Pero este es el final, final, ya Botas de semidios, brazales de semidios Peto de semidios Miembro del culto derrotado, Deimos Espada de Damocles, ostras Susurro del fantasma, Deimos Nueva misión, cena en Esparta Lo que importa es la conversación en la cárcel, ¿ah, sí? Entra en el hogar de tu infancia Peto de semidios Vale Queda subir un nivel a nivel 42 para eso A casa Si matas a Nicolaus, cambia todo ¿En serio? Ya veo ¡Hombre! Madre mía, la familia... La familia desfuncional Para ser el mejor No basta con fuerza bruta Es la excusa de los débiles Ahora verás quién es débil Le va a dar la vuelta De Cassandra Bueno, al menos la familia está junto Voy a traer más vino Muy feliz la familia Están todos, claro El 80% es en la cárcel, LOL, ¿en serio? Al final no estuvo mal, ¿a que no? Creía que no volvería a tener familia Los designios de los dioses son un misterio Nunca sabes lo que han planeado Creo que no podemos culpar a los dioses esta vez, Barnabás Las urnas son el barro con el que se hacen, Alexios Las urnas son fáciles de romper Solo recuerda Que pase lo que pase Estaré a tu lado Y el resto está esperándonos en el barco Detrás de ti Está en Tornicolaos, Deimos y mi ruina Trofeo ganado, el fin de una odisea Medalla es bloqueada Tucídides estaría orgulloso Y este es el final de la odisea particular De la familia de Alexios O sea, es el final del juego ¿No? O sea, quedan misiones y odiseas La de la lanza Queda matar a los miembros que quedan del culto Y tal Las puertas de la Atlántida Que realmente es parte principal e importante Pero todavía nos queda el fantasma Nos queda mucha gente de momento Todavía aquí por aquí O sea, nos queda todavía jugar al juego Pero bien Bueno, pues hemos terminado la historia de Alexios Bueno, no la hemos terminado realmente Porque... Porque no Pero ahora para el barco Tenemos... Buah Tenemos aquí a toda la élite A Stentor no Por inútil Pero tenemos al bueno de Nicolaos Tenemos a Deimos Que está rota Bueno, anda Te voy a meter y todo Trofeo ganado los Argonautas ¿Y esto? Llena la drastia del lugar Tenientes legendarios Vale Joder Vaya guay, tío Me parece un finalazo, la verdad Bueno No es que sea un finalazo Es que hemos ganado este finalazo Pues realmente lo hemos... Lo hemos conseguido nosotros El lugar de Stentor era para Brasidas Ojalá, tío Ojalá Vale, pues Nos queda mucho por hacer, chicos Pero mucho, eh Quedan muchas batallas que librar en Grecia Pero eso me da que ya será mañana Eso ya... Ya vamos estos días jugándolo Estoy muy contento, tío Muy contento Me ha gustado mucho, tío Como hemos conseguido que termine el juego Y el DLC Nos queda de solos Los DLCs quedan mucho, tío Y es que hay zonas que no hemos visto O sea, acá ya no la hemos visitado Y aquí hay islas a las que no hemos ido Nunca Samos Kios Lesbos Lemnos Tasos Esciros La propia isla de Delos Melos Hidra La isla de Cítara Ana Fenísiros No hemos ido a ellas, tío Es que queda Hay un final de Alexis comiendo solo en su casa Y pobrecito mío Joder, tío Ese final es tristísimo, ¿no? Macedonia apenas la hemos visto Sí, sí, no, claro O sea, el juego es muy moldeable La Ellie de la hemos visto por encima O sea, es que nos queda por explorar Hay la que queda por explorar Qué flipe, tío Nos queda por explorar Una barbaridad Una maldita barbaridad, eh Es enorme, tío El Odyssey es Bueno, esta imagen me parece preciosa, eh Esta le voy a meter un capturón Me parece preciosa De fondo de pantalla es Uf Lo que nos queda todavía Por ver en Grecia, eh O sea que Preparaos Porque se vienen directaciones Largas y tendidas De Assassin's Creed Odyssey, chicos Así que, bueno Mil gracias a todos por pasaros Mil gracias por el cariñito Y por haber estado por aquí un día más Y por haberme acompañado En este finalazo De la aventura de Alexios ¿Vale, chicos? Así que, de verdad Cuidaos mucho Y mañana continuaremos, ¿vale? Julián Ariza O Julián Ariza Buenas noches Muy buenas Pero estamos justo Justo ahora nos marchamos Justo ahora estoy cerrando El IRL de tortitas O WeRiot Joder, tío Pronto Pronto hacemos un IRL de tortitas Estaría muy guapo Pero de verdad Mil gracias por habernos pasado por el directo Buenas noches a todos, chicos Y mañana Nos vemos, ¿vale, chicos? Así que que descanséis Que paséis buena noche Y hasta mañana, chicos Chao, chao Chao, chao Adiós, malacas Chao 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 Chao